Todos pasamos por momentos difíciles, lo he visto también con mis propios ojos. Siempre hemos sabido entendernos muy bien, tener un balance muy bueno en nuestra relación. Es un tipo feliz, es un tipo sano, sano de aquí, del coco. Moralmente no es correcto, lo podemos debatir, podemos estar media hora. Los últimos días han sido un huracán de emociones para la cantante colombiana Shakira, que ha ocasionado que tenga sentimientos encontrados. Y es que han sido muchos acontecimientos que han estado rodeando su vida recientemente. Pues por un lado, su nuevo tema monotonía se ha colocado en los primeros sitios de popularidad, mientras que por el otro lado vemos cómo además de continuar con el litigio con Gerard Piqué, también atraviesa por un difícil futuro familiar con su papá hospitalizado. Y es que como te hemos venido contando en los últimos días, de acuerdo con la información que manejan los medios de comunicación, el padre de la famosa barranquillera se encuentra hospitalizado de nuevo en el Centro Médico de Tecnón, en Barcelona. Y es que según la información manejada por Jordi Martín, estuvo revelando a través de una entrevista que William M. Barak, de 91 años, habría padecido un derrame cerebral. Además, el famoso paparazzi captó a la intérprete de Te Felicito cuando salía de su casa ubicada en Barcelona. Pero ella simplemente prefirió evadir a los medios de comunicación. Sin embargo, su madre, Doña Nidia del Carmen Ripoll, estuvo hablando con la prensa y dijo que su esposo se encuentra bien. Sin embargo, Jordi Martín estuvo asegurando que la información que maneja viene de muy buena fuente. Y apunta que el padre de Shakira estaría bastante delicado de salud. Además, hay que destacar que no es la primera vez que el famoso progenitor de la cantante colombiana atraviesa un delicado momento de salud, pues ya con esta sería la tercera vez que le da un susto a Shakira en menos de seis meses. Asimismo, en medio de esta triste noticia, Shakira estuvo siendo sorprendida por la presencia de Gerard Piqué, pues justamente el famoso futbolista se tomó su tiempo y sin importarle el foco de las cámaras, llegó a visitar a Shakira y a sus dos hijos, para de alguna forma intentar ayudarlos y apoyarlos ante este angustioso momento que atraviesan. Y es que el español fue visto en el lugar donde vive su expareja tan solo minutos después de que se anunciara que el padre de la cantante colombiana se encontraba internado en el hospital. Sin embargo, hasta el momento, por su parte, Shakira se mantiene muy hermética acerca de la salud de su padre. De hecho, no ha realizado ninguna publicación o pronunciación al respecto, pero sí ha sido fotografiada desde hace varios días a las afueras del hospital. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.